Una revista peruana llamada Presente, realizó una entrevista a Pedro Infante, el máximo ídolo de México. Aquí le agradecía al público y sus fans de todo Sudamérica por tanta acogida, así como el incidente en Caracas. Y bueno, lo dejamos con las declaraciones de Pedrito. Pedro, ante todo, darte la bienvenida a Lima, Perú. Muchas gracias, mi hermano. Amigos míos, aquí estamos para contarles lo que gusten. Muy bien, Pedro, pues seremos muy breves porque hay miles de periodistas esperando hacerte una entrevista. Sí, la verdad, ni yo me lo esperaba. Me sorprendió demasiado el gran recibimiento del pueblo peruano. Fíjate que me dio miedo porque hasta los cristales del auto que me llevaba rompieron. Y me puse a pensar, mientras me llevaban en el coche, cómo este simple carpintero pudo haber llegado a tanto. Pues muy bien, Pedro. Cuéntanos qué pasó en Caracas. Se supo que hubo un problema con un joven al cual le diste un golpe. Bueno, mira, las cosas a veces no son como la cuentan. El joven ya no era tan joven, tampoco llegaba a los 30. El hombre me dio un tirón de pelos y yo le di una cachetada. Me arrepentí al momento, pero ¿te imaginas que te den un tirón de pelos? En el momento no me pude dominar. Por lo demás, aprecio mucho al pueblo caraqueño. Pero en fin, uno como artista da la cara y pues ni modo lo tenemos que soportar. Ok, Pedrito, pero te vemos en las películas rodeado de mujeres bellísimas. En la vida real, ¿eres igual de conquistador que te dicen el mil amores? Pues mira, no creo. Yo sé que no hay mujer fea. Para mí todas son hermosas y además, yo soy un hombre muy sincero. Y sobre todo seriecito. Tengo a mi mujer Irma y a mi hijita, que también lleva el nombre de mi mujer. Pedro, para terminar, ¿tomas mucho en la vida real? Porque haces muy bien el papel de borracho. Y unas palabras de despedida para tu público. No, para nada. No tomo. Yo no tomo más de dos copas en una reunión. Pero eso sí, abuso demasiado del agua mineral. Y si el papel de borracho o ebrio me sale bien, es porque he mirado muy bien. Por lo mismo porque no tomo. Y les he copiado el estilo. Y bueno, agradecer al público peruano por esta tan calurosa bienvenida. Y daré lo mejor de mí, para que estén felices y contentos. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.